Reproduce los sonidos de la diversión y el entretenimiento infinito, con tu morning show favorito, Dale Play Miami, con Frank Carreño y Lucía Tobá, por PDM Radio, contenido global para rediseñar tu mente, Dale Play Miami. Bienvenidos a Inmigración al Día con la doctora Morela Salazar Dager, nuestra abogada que siempre está con nosotros cada semana trayéndonos información y lo mejor de todo lo que está sucediendo con los procesos y con las oportunidades para venir a este país ahora que la gente en Latinoamérica va a salir corriendo porque cada vez son más. Tú tienes esa percepción, ¿no? Que la gente, a raíz de todo esto, lo que va a pasar en Colombia probablemente este año, según las encuestas. No, no, no. Yo me voy con Morela para Bogotá para que ella le diga a la gente, para ver, mi amor, ¿qué profesión tienes tú? ¿En qué área estás tú, mi vida? More, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, More. Disculpenlo tarde, pero me agarró un tráfico inesperado. No, no pasa nada. Sabemos que la cosa es así. Afortunadamente, el formato que tenemos permite que seamos flexibles, ajustar, tal, y eso no hay problema en ese sentido. Bueno, tú sabes. Mira, creo que eso es otra de las enseñanzas de la pandemia. Tenemos que ser más flexibles ante todas las cosas. Ante todas las cosas, claro, claro, claro. Y entender por qué pasan las cosas. Eso está súper, definitivamente. Bueno, More, yo creo que viene muchísimo trabajo para ti y sobre todo para los profesionales en ciertos campos porque, bueno, en primer lugar, aquí no se consigue gente para trabajar. Hay muchas oportunidades abiertas para ciertas áreas de profesionales. Y en segundo lugar, pues Latinoamérica está manchándose de rojo cada vez más. Y cuando digo manchándose de rojo, me refiero a que los gobiernos de izquierda se están tomando casi todos los países. Ayer, con preocupación, hablaba con mi papá y mi mamá y mi mamá decía, Petro ya está diciendo qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a expropiar, a quién le va a quitar qué. Y eso que todavía no lo han elegido como presidente. Entonces, creo que vamos a enfocar el tema por allí porque no solamente la oportunidad, como lo dijiste hace unos podcast atrás, va para las personas, para los pilotos y la gente que está en el área de aviación, sino que hay otras oportunidades también para profesionales que pueden venir directamente con residencia. Sí. Bueno, efectivamente, Lucía y Fran, aquí yo quiero hacer una aclaratoria porque si bien es cierto, existen oportunidades como siempre en la vida para las personas más preparadas, ¿verdad? Las que tienen títulos, las que tienen títulos de posgrados, de PHD, siempre va a haber más oportunidades para eso que quizás para las personas que no tienen ningún tipo de preparación o de oficio, ¿verdad? Sin embargo, una de mis tareas, y esto también lo he dicho en varias ocasiones en nuestros podcasts, una de mis tareas cuando yo me reúno con un cliente potencial o alguien que tiene un interés de explorar, ¿verdad? Las posibilidades de visado de cómo llegar aquí de manera legal. Justamente mi tarea es un poco entender, ¿verdad? La posición de esta persona, su nivel de preparación, sus estudios, y no solamente estudios, sino hasta qué punto la persona es reconocida dentro de su ambiente, dentro de su industria, ¿verdad? Para ver de qué manera enfilar todo su proceso migratorio y por cuál de los procesos o de las vías le puede ser más conveniente, ¿no? Ahora, específicamente tú mencionaste lo de los pilotos, que esto es una, digamos, una nueva tendencia que se ha utilizado para pilotos, un proceso que se llama NIW, N-I-W, ¿ok? Que es el NIW es una excepción a la regla del proceso EB2. Y también en muchas ocasiones he explicado que estos procesos se llaman así EB1, 2, 3, 4 o 5, porque EB significa Employment Based, es decir, basado en empleo, basado en trabajo, ¿no? Y los números son las categorías de estos procesos basados en empleo. Cuando hablamos del EB1, por ejemplo, el EB1, hay distintas fórmulas para lograr el EB1, pero entre ellas es, o porque tienes habilidades extraordinarias, y es, digamos, probablemente una de las formas más de escrutinio, más elevado de todas las distintas fórmulas para llegar a la residencia. Entonces tienes que ser realmente una persona altamente reconocida, bien sea en las artes, en la medicina, en negocios, en lo que sea, pero altamente reconocida. Casi que podría decirte que si eres famoso, podemos explorar esa posibilidad, ¿verdad? Otra de las formas es a través de ser ejecutivos o gerentes de empresas multinacionales. En este caso es cuando hay empresas en un país extranjero, ¿verdad? Y de allí se traslada un ejecutivo o un gerente a los Estados Unidos, tú puedes venir con una visa de no inmigrante, es decir, una visa temporal, pero si la empresa estuviese interesada en mantenerte aquí de manera permanente, existe un proceso que se llama EB1 para ejecutivos o gerentes. Entonces esa es otra de las fórmulas del EB1. Y así pues puedo ir recorriendo cada una de estas fórmulas. Cuando tú hablas del NIW, esta es una fórmula o una excepción al proceso de EB2. Recuerden, Employment Based Categoría 2. ¿Y en qué me basa esto? O sea, generalmente la regla del juego es que una EB2 tiene que ser un profesional con título universitario o superior al universitario o de lo contrario, lograr un título universitario y cinco años de experiencia laboral para calificar para una EB2. Pero la EB2 además, su proceso natural es previamente, o digamos el primer paso de este proceso, es pedir una certificación laboral ante el Departamento Laboral, es decir, el Ministerio de Trabajo. Es un proceso bastante largo, ya lo he explicado en otros podcasts, podríamos en todo caso en otro momento volver a repasar este proceso. Este, pero el caso es que la NIW lo que se refiere es que es un waiver, es decir, un permiso, un paso, un perdón a esa certificación laboral. ¿Por qué? Porque aparte de demostrar que tú tengas el título universitario y los cinco años de experiencia o títulos superiores como Ph.D. o Masters, ¿verdad? Además, tendrías que demostrar que tu habilidad, aparte de ser sobresaliente, ¿no?, es de interés para la nación americana y que además tú estás en la capacidad de brindar ese oficio, esa habilidad tuya para el beneficio de este país, ¿ok? Entonces, es bien interesante porque puede aplicar cualquier tipo de profesión, siempre y cuando podamos demostrar estas dos ramificaciones, digamos, lo de la titulación y la experiencia más el beneficio y el mérito de tu trabajo que beneficie a este país, ¿ok? En este caso, el escrutinio es un poquito inferior al de la EB1 que les hablé al inicio. Sin embargo, igual tenemos que presentar un expediente muy bien sustentado y muy bien argumentado porque no es que cualquier profesional puede aplicar a esto. Tendríamos que de verdad hacer una evaluación exhaustiva de tus credenciales, de tu currículum, de tu experiencia, de cuán reconocido eres tú en tu ámbito de trabajo. Esto es un proceso muy lindo, últimamente bastante utilizado. ¿Por qué? Porque tiene varias ventajas, entre ellas, uno, que no necesitas un sponsor. Tú mismo puedes hacer la aplicación por ti. O sea, que esto te facilita mucho más el camino, ¿verdad? Claro. Por otro lado, como les dije, suprimes esa porción de la certificación laboral que aparte de ser bastante engorrosa, es largo el proceso. Se toma más o menos un año para lograrlo. Entonces, claro, allí ya estás eliminando esa parte del proceso. Y por otro lado, pues, por supuesto, la maravilla de esto es que al final no logras una visa temporal, logras la residencia permanente de los Estados Unidos. Te estás ahorrando un montón de tiempo, de dinero, de trámites. Esa era la otra referencia que iba a ser porque la gente dice, bueno, pero ¿para cuándo? Bueno, pero ¿cuándo me va a salir? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? ¿Qué va a pasar durante ese tiempo? ¿Es mejor hacerlo allá? ¿Es mejor hacerlo aquí? Cuando digo allá, me refiero a su país de origen. ¿Es mejor hacerlo aquí, en Estados Unidos? ¿Sabes? Todas esas dudas. Y como tú decías ahorita, More, cada capítulo es diferente. Es como las huellas digitales. O sea, a lo mejor porque uno tiene una referencia de un amigo que lo hizo y le salió de tal forma. Entonces, yo que estudié lo mismo que el amigo, a mí también me va a salir. Exactamente. Es muy particular. La evaluación es muy individual de ese caso. Por otro lado, ciertamente, Fran, es un tema importante y mucha gente se pregunta, Bueno, pero ¿eso me da estatus mientras estamos haciendo el proceso? ¿Me tengo que quedar en mi país de origen o puedo hacerlo allí en Estados Unidos? Bueno. Aquí, como también he conversado en muchas ocasiones, estos procesos usualmente tienen, digamos, dos etapas, dos fases, dos paquetes, ¿verdad? Que se pueden enviar al servicio de inmigración al unísono, concurrent filing se llama, o se manda por separado. Si lo mandamos por separado, tenemos que esperar que nos den, digamos, la aprobación o el veredicto, por llamarlo de alguna manera, del oficial de inmigración de la primera fase para luego iniciar la segunda. De ser así, no tenemos ningún estatus legal en los Estados Unidos y se puede hacer estando usted en su país de origen. Ahora, si existen los cupos suficientes de visas de inmigrantes, podríamos realizar este proceso al unísono, tanto la petición del NIW como el ajuste de estatus de la persona, lo cual te permite permanecer en Estados Unidos mientras todo esto se ventila y se analiza de parte de un oficial de inmigración, se les emite un permiso de trabajo y un permiso de viaje al beneficiario y a su grupo familiar, mientras nuevamente se sigue analizando el proceso y ustedes pueden vivir aquí legalmente en ese periodo. Si en el supuesto negado, porque esperamos que nunca sea así, ese caso es denegado por parte de las autoridades, inmediatamente ese permiso de viaje y ese permiso de trabajo queda invalidado y usted tendría que salir del país. Ahora, si es aprobado, entonces ya lo que nos queda es esperar a la emisión del green card, de la tarjeta verde, de la residencia permanente de este país. Entonces, todos los procesos, cuando vamos a la búsqueda de una residencia permanente, y esto para que lo sepan siempre, se pueden hacer de estas dos maneras. O aquí, junto con el ajuste de estatus, si tenemos el cupo suficiente para hacerlo, o desde su país se inicia el proceso y esperamos a la primera aprobación para luego pedir el... O bien se vienen y se hace el ajuste de estatus aquí, o hacemos la petición de la visa de inmigrante a través de los consulados. Los abogados regularmente, como en el caso tuyo, Morela, son zorros viejos, ¿no? Saben, han hecho tanto y han trabajado tanto estos procesos que tratan de no dejar esas filtraciones que podrían echar para atrás una solicitud. ¿Qué otra razón podría aplicarse para que te negaran esa residencia permanente? ¿Alguna fisura en el expediente? Bueno, puede haber fisura porque, aunque no me gusta decirlo, o sea, la ley en general es bastante subjetiva, ¿ok? Y aunque hay jurisprudencia que hace precedentes y la aplicamos cada vez que se hace un expediente de este tipo, por supuesto se cita a esa sentencia porque de alguna manera ha facilitado mucho la manera en que los oficiales pueden analizar un caso y pueden tomar decisiones acerca del caso. Igual, siempre existe el factor humano, y lo he dicho siempre y lo digo para todo en la vida. Hay un factor humano que siempre va a afectar el análisis de un proceso. Entonces, el oficial que tome el caso para analizarlo, hay una parte subjetiva de cómo él lo ve, de cómo él lo entiende, de cómo él puede darle mérito o no a ese caso. Que luego podemos apelarlo, que podemos pelearlo, que podemos ir a corte, sí, todo eso existe. Pero estamos sujetos, ¿verdad?, al veredicto final de ese oficial. Por eso es que ningún abogado, por más zorro viejo que seamos, podemos garantizar ningún resultado porque hay otros ojos visores en esto y hay otras opiniones acerca de una presentación que uno hace. Absolutamente. Creo que lo más importante siempre, como lo decimos, es asesorarse. Porque al final cada caso es diferente. Yo tengo una profesión y yo creo que soy lo suficientemente famoso o bueno en mi país, pero resulta que no tengo las pruebas para sustentar esa petición. Exactamente. Y fíjate, el mejor ejemplo de ello son los pilotos, porque los pilotos antiguamente, o sea, en el mundo normal, realmente no eran candidatos perfectos para este tipo de procesos. Sin embargo, con todo lo que ha sucedido con la industria aeronáutica y la falta de pilotos que hay, y vemos que cada día hay más problemática por falta de personal aeronáutico, que bueno, que incluso el gobierno americano, o sea, salió en prensa y todo, flexibilizó, la palabra del día, flexibilizó el proceso. Y ahora muchos pilotos están aplicando para este tipo de procesos. De hecho, yo lo he hecho un poco, un poco escéptica, pero los he realizado y afortunadamente puedo decir que tengo casos aprobados, no del permiso de trabajo. El caso ha sido aprobado. La persona simplemente está esperando su green card. O sea, que esto ha sido realmente una bendición para muchos otros, muchos profesionales que nunca pensaban que podían aplicar para este tipo de procesos. Y sin ánimo de caer en la especulación, Morela, esto, todo lo que nos ha venido sucediendo ya hace dos años, ¿ha cambiado en algo los procesos migratorios? Además de lo administrativo, que sabemos que sí lo ha cambiado, que lo ha dificultado muchísimo más, que los procesos se están tardando, pero no ha surgido una flexibilización, para usar la palabra del día. En ese sentido, ¿el comportamiento del Departamento de Inmigración sigue siendo exactamente igual? ¿O sí hay cierta laxitud en ese caso? Bueno, yo voy a decir que sigue siendo igual porque no hay nuevas opciones todavía. O sea, nosotros los abogados todos consideramos que debería haber más flexibilización, por ejemplo, con el número de visas que se pueden otorgar al año, como la H-1B, que es específicamente una visa para profesionales universitarios. O sea, sigue siendo el mismo tope de 65.000 visas al año. Realmente es muy poco, sobre todo tomando en cuenta las dimensiones de este país. Y no ha habido flexibilización en cuanto a eso. No ha habido, por ejemplo, la creación de nuevos tipos de visados para trabajadores, quizás, que no sean profesionales. Porque, como decía Lucía al principio del programa, ahorita hay un problema, yo diría casi que grave, de falta de personal a todo nivel. La gente no quiere trabajar. La gente está ya acostumbrada a estar trabajando o haciendo cosas de manera remota o temporales, ¿verdad? O sea, ya no le interesa un empleo como estaba establecido, pues, antes de la pandemia. Claro, un empleo de 8 a 5 en un específico lugar. Exacto. Y, por ejemplo, meseros. O sea, no hay meseros. Es increíble. Y entonces los muchachos, porque uno ve, o sea, ayer yo fui a cenar a un lugar, los muchachos que tienen la voluntad de trabajar no están preparados, no saben servir una mesa, no saben ni siquiera quitar un cubierto de una mesa. Exacto. Pero, bueno, hay que tomarlos porque es que no hay más nadie. ¿Entiendes? Entonces, son cosas que sí consideramos que definitivamente hay que buscarse una fórmula nueva de flexibilización y de apertura para poder traer gente que, pues, ayude a la industria local a crecer. Porque definitivamente la mano de obra es una de las cosas más importantes. El valor humano, el talento humano es lo más importante de cualquier empresa. Fíjate que eso me trae a la memoria una, bueno, lo voy a contar como anécdota, pero recientemente, el mes pasado, un poquito antes, un restaurante hizo contacto con nosotros, con Lucía específicamente, para trabajar toda la parte del protocolo en el personal. Y Lucía elaboró un plan, le pasó el plan y el propietario del restaurante le dijo, el problema que tengo ahorita es que tengo demasiado tráfico de gente. O sea, la gente me dura una, dos semanas y se va. Entonces, si yo le doy un entrenamiento a un equipo específico, probablemente ese equipo ya la semana que viene, o dentro de dos semanas, o dentro de un mes, ya ese equipo no está. Y tengo que estar todo el tiempo entrenando gente por lo que tú comentabas ahora, porque no saben, tienen voluntad para el trabajo, pero no lo conocen, ¿sabes? Es increíble. O sea, Frank, es que anoche pedí que me cambiaran el dato y me lo pasaron enfrente de la cara de la otra persona para que yo lo agarrara con mi mano y lo pusieron, ¿sabes? Cosas básicas, ¿sabes? Elementales. Pues no, no están preparados para eso. Tal cual. Sí, totalmente. Y creo que también hay que hacer un esfuerzo cuando eres dueño de negocio, porque los dueños de negocio también a veces dicen, bueno, pero yo los preparo y se van. Pero es que te sale más caro no prepararlos y que se queden. Y que se queden, claro. Exactamente, exactamente. Pero bueno, señores, imagínense, con la velocidad que vivimos hoy en día, el mundo no se detiene en los detalles. Y quizás eso es una de las problemáticas que vivimos hoy en día, ¿no? Claro, seguro, seguro. Totalmente. Mori, yo quiero aprovechar la oportunidad del contacto, además del podcast, para la comunidad que nos escucha a través del podcast, de invitarte a hacer un evento en voces de marca para hablar de la visa O1, de la visa para talentos. Hay mucha especulación. A nosotros constantemente, casi todas las semanas nos llegan, oye, ¿tú me puedes dar una carta para esto? Oye, ¿tú me puedes dar una carta para qué? Yo es que, ¿y eso para qué? Bueno, porque voy a pedir mi visa de talento. ¿Y tú qué has hecho? Bueno, no, hice un curso. Y entonces tú me puedes dar una carta de que yo hice un curso para poner mi visa y tú te has enterado bien de qué es lo que tienes que meter, porque esto va mucho más allá de una carta. Claro, los requisitos. Los requisitos, o sea, hay mucha especulación en ese sentido. Creo que hay gente, y lo hemos conversado, tenemos la figura de los coyotes digitales. Creo que hay gente que lo ha manipulado mucho, ha manipulado mucha esa información para sacar réditos de eso. Y bueno, tenemos que seguir cumpliendo con nuestro deber. Ese es un punto, esa invitación para la plataforma de voces de marca para hablar sobre la visa O1. Y por el otro lado, está, bueno, lo que tal vez no te implica tanto, pero está el hecho de que ahora México pide visas para los venezolanos, y la mayoría de los venezolanos que, digo, visas para los venezolanos que estamos aquí, que tienen que renovar su pasaporte, tienen que ir a México, que es donde están renovando pasaporte. No todos los que están aquí pueden salir a renovar pasaporte. ¿En qué estatus queda esa gente? ¿Cómo queda? Porque a lo mejor están por asilo, a lo mejor están, a lo mejor, qué sé yo, su proceso está rodando, pero su pasaporte se vence. Y si es para sellar una visa, ya con el pasaporte vencido, no pueden salir del país a renovarlo. ¿Cómo queda toda esta historia? Yo lo veo y me parece como un plato de espagueti esto. Mira, realmente es lamentable que cada día le ponen la situación, o nos ponen las cosas más difíciles a los venezolanos. Porque además, por ahí leí en algún lado, no sé si será verdad o no, que estaban cobrando 2.500 dólares por esa visa. También lo vi. O sea, que además es un exabrupto el costo. Afortunadamente, los venezolanos, en la mayoría de los países, por lo menos los países que reconocen al gobierno interino, están también reconociendo el pasaporte venezolano por un periodo de 5 años posteriores a su vencimiento. Existen otros países, que no es México, para poder hacer esta cita ante los consulados de Venezuela y poder solicitar la renovación del pasaporte o un pasaporte nuevo. No sé en qué va a quedar eso, no sé si es una decisión definitiva. Si, lamentablemente venezolano que esté aquí y no tenga permiso de viaje, no le recomiendo que hagan nada de eso, porque creo que es más importante, aquí es donde uno tiene que poner en una balanza, que es más importante tener un pasaporte venezolano o permanecer legal dentro de la pseudo legalidad que pueden tener algunos aquí en Estados Unidos y no arriesgarlo, ¿entiendes? Claro. Estaba leyendo además que en la oficina de extranjería en Venezuela, también nos pusieron, a los que tenemos doble nacionalidad, nos pusieron también, ya no reconocen nuestro pasaporte vencido. O sea, ya a los que somos de doble nacionalidad, si tienes pasaporte vencido, no tienes pasaporte. O sea, yo no tengo pasaporte. De hecho, Fran, y lo digo además con mucho dolor, porque en varias ocasiones he querido ir a Venezuela por asuntos personales, familiares, y mi pasaporte está vencido. O sea, enteramente yo no puedo arriesgarme a ir a Venezuela y que un nuevo pasaporte se pueda demorar cuatro o cinco meses porque yo tengo mi vida activa aquí. O sea, yo tengo trabajo aquí, yo tengo, mi hogar está en este país y yo no puedo tomarme, el riesgo es quedarme varada en Venezuela. Ni tampoco me voy a ir por la trocha para Colombia, o sea, no voy a hacer esas cosas, ¿entiendes? Entonces, desafortunadamente, no nos dejan salir del país si nuestro pasaporte no está vivo. Es que creo que esos riesgos no valen la pena tomarlos. No, no valen la pena. Porque estás poniendo en juego no solamente tu futuro inmediato o a largo plazo, sino el de tu familia. Porque muchas personas de las que están aquí, si están solos, trabajan y envían dinero para sus casas. Y los que tienen familia, pues tienen la responsabilidad de sus familias. Entonces, si tú te juegas ese numerito y te quedas por fuera. Claro, y nosotros lo decimos, por eso a lo mejor 350 mil venezolanos que están en condición de stand-by aquí en Estados Unidos, porque Morela o yo agarramos con el pasaporte americano, vamos a México, renovamos nuestro pasaporte venezolano y volvemos y no pasa nada, ya lo tengo listo. Exacto, exacto. Pero hay 350 mil venezolanos que están en stand-by, que bien sea porque están en asilo, porque están en lo del TPS, porque están en otro proceso y están ahí que no pueden. Entonces, esa era una opción, ir a México a renovarlo y que ya no lo pueden hacer, ya no lo pueden hacer. Así es. O sea, le sale muy costoso, lo pueden hacer, pero le sale muy costoso, tiene que solicitar una visa, etc. Es complicado. Bueno. Complicadísimo. O sea, de verdad que, mira, y sé que causa dolor, porque a mí es la primera que me duele. Sí. Pero, ¿sabes qué? Hay muchos otros países en el mundo que visitar, que conocer. O sea, vamos a quedarnos tranquilitos. Y los que no pueden salir de aquí, créanme que este país es un continente. Aquí hay de todo por ver y por conocer. Sí, sí. A uno le da pesar, porque uno, ¿qué más quisiera que apoyar el turismo interno, el turismo nacional? Claro. Agarrar una semana para Margarita y pasar allá y comer pescado frito y todas esas cosas. Eso sería genial. Pero también creo que hay que colaborar un poco, ¿no? En ese sentido. Exactamente. Sí. Exactamente. Pero bueno, esto es parte del plan. Sí. Esto es parte del plan. Y creo que lo de México también forma parte de ese plan. Sí, sí, sí. Ya lo creo, ya lo creo. Total. More, como siempre, sin desperdicio. Bueno, chicos, hasta el martes que viene. Y bueno, Lucía, hablamos antes para definir el tema. Claro que sí. SDA Immigration. SDA Immigration. En punto com. Si quieren ir a la página web directamente, por ahí está el contacto. Pueden pedir la cita con la doctora Morela Salazar Dager. O ella tiene un equipo maravilloso que los puede atender inmediatamente para decirles, para darles un espacio en su bufete. O pueden ir a SDA Immigration, arroba SDA Immigration en su cuenta de Instagram. Muchísimas gracias, More. Que tengas un lindo día. Igualmente para ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Cuídate. Chao. Reproducelo. Con tu morning show favorito. Dale Play Miami. Con Frank Carreño y Lucía Tobá. Por PDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente. Dale Play Miami. Vamos. Vamos.